Hola, hoy traigo este nuevo vídeo para mostrarles los nuevos productos que he adquirido de abon. Esta es la línea Foodworks, anteriormente hace muchos años se llamaba Fancyfit. Este Foodworks, una edición especial, es de vainilla y azúcar morena, vienen estos dos, verdad, este es un baño refrescante para los pies, es como un jabón y esta es una crema exfoliante, es una crema exfoliante para los pies, de vainilla y azúcar morena, excelente. Bueno, voy a hablarles de mi experiencia, yo tengo años usando los productos Foodworks de abon, me parece que son excelentes, son muy buenos productos, de verdad que sí, sobre todo las crema exfoliante y es una alternativa porque en el mercado hay tantas marcas y a veces todas son tan malas, o bueno, esta a mí me funciona perfecta. Voy a comenzar con este baño refrescante. Bueno, este baño viene así, es un pastelcito de 100 mililitros, verdad, aquí tiene sus indicaciones, este es como un jabón, ya yo lo he abierto, es así, la textura es líquida, es un líquido, como vemos, tiene un aroma riquísimo a pura vainilla y azúcar, esto es una delicia, de verdad, este se utiliza cuando uno va a poner a remojar sus pies, verdad, para las chicas o los chicos, cuando hay asperezas en los pies, así, abonte de esta alternativa. Este es excelente, uno lo coloca en el agua caliente y entonces se hace un poco de espuma, además te deja un aroma riquísimo, a mí ha funcionado buenísimo, de verdad que lo recomiendo. Ahora esta es la exfoliante, esta, bueno, esta no la he usado aún porque tengo otras, verdad, porque esta fue una edición especial, normalmente estas cremas no vienen con estos olores, esta es una edición especial y bueno, la aproveché porque me ha salido ahora toda la combinación, me ha salido en 60 bolívares, 60 bolívares, bueno, es barato relativamente aquí en Venezuela, eh, esta, bueno, esta es así, vamos a ver, yo no la he destapado, una cremita, tiene microgránulos, no sé si lo pueden observar, ahí se ven un poco, este, tiene grano porque es exfoliante, es exfoliante, es un poco jamonosa, se lo hacemos así y tiene un aroma demasiado sabroso, este, es exfoliante, se uno se la coloca en los pies, después de remojárselo con el baño, nos las colocamos, nos las dejamos un rato, verdad, nos hacemos un leve masaje y luego nos enjuagamos, bueno, aquí dice que hay que dejársela, hay que masajar los pies por 15 minutos en las áreas ásperas, verdad, y luego, bueno, después preparamos, aquí está, miren, la textura, es una textura, tiene unas, como unas arenitas, pareciera azúcar y un olor muy bueno, es una textura de verdad excelente, mi apreciación es que son unos productos muy buenos y de verdad que los recomiendo a cualquier chica o a cualquier chico que tenga problemas en los pies, igualmente es unisex, es un producto unisex que tiene un aroma un poco más femenino, pero bueno, la vainilla no tiene que ser tan femenina, pues también puede ser para hombres o mujeres y como son nuestros pies, bueno, le podemos dar el cuidado, de verdad, la crema viene en 90 gramos y el baño refrescante viene en 100 mililitros, los recomiendo, los dos son excelentes productos.